En la ciudad de Tordero, en la ciudad de Granada Ahí se criara un mancedo que Diego León se llama Él era alto de cuerpo, morenito de su cara Delgadito de cintura, mozo criado entre damas De una tal se enamoró, de una muy hermosa dama Se miran por una reja, también por una ventana Y el día que no se miran, no les aprovecha nada Y les aprovecha el pan y el agua de la mañana Y un día que estaban juntos dijo León a su dama Mañana te le dé pedir y no sé si es cosa acertada Don Pedro deme a su hija, a su hija doña Juana Mi hija no es de casar, que aún es mi hija y muchacha Por hacer burlame el caso, a su hija lo contara Y Zaleón te ha pedido, váyase por amar Ese sofre que no tiene de caudal para una capa Y el que me lleno al ser, a menester, me traerá De caudal cien mil ducados y otros tantos de oro y plata Y otros tantos de la reja, hija mía, de mi alma Padre, casarme con él, aunque nunca me deis nada Que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba Ahí conoció Don Pedro que de amores se trataba Tranquilo cuatro valientes los mayores de la plaza Que han de encontrar a León que le sacaran el alma A la subida de un monte, con los cuatro se encontraba A los tres dejara muertos y el otro mal querido estaba León que se vio sin armas, a la mar se tira y nada Unos dicen que murió, Dios le perdó de su alma Otros dicen que le vieron a la otra parte del agua No son tres días pasados, León en la playa estaba Por donde fuera, por donde fuera, por la calle, por la calle, por la ciudad Alto tres chinas del suelo, ronja la sala, ventana Mi dama que no responde, parece que es la trocada No estoy trocada, León, que aún estoy enamorada Abajo las escaleras como una red, como una brava Y ese día en la mañana, los dos casados estaban A la verdad, los dos casados están en el camino La verdad, los dos casados están en el camino